Que tu destino te brinde siempre felicidad Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria es follada de realidad Y que tus sueños también recibas Un tierno beso de felicidad Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidad Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria es follada de realidad Y que tus sueños también recibas Un tierno beso de felicidad Que lo cumpla Pérez Que lo cumpla Pérez Y en tu día de chocho Que lo cumpla Pérez Cuando miro al cielo Y su azul inmenso Recuerdo a ese pueblo Donde yo he nacido Blanco algodonales De enero y febrero Los llevo muy dentro Y jamás olvido Humilde paisaje De verdes tampiñas Abriendo allí surcos De esperanza y amor Así es mi pueblito De estampas antiguas Y el árbol que un día Su nombre le dio Espinillo mío Cuanto yo te añoro Tal vez en mis versos Tal me mi dolor Estando tan lejos Me invaden nostalgias Que con mi guitarra Se vuelven canción Estaré de vuelta Con la primavera Con la primavera Florece el chivato Perfuma el azar De nuevo en mi rancho Con viejos amigos Cantando canciones De mi litoral Que lindo es mi pueblo Rincon formoseño Su riacho porteño Gracia natural Vuelan mariposas Y cantan las aves Como no extrañarle Desde otro lugar Vuelan mariposas Y cantan las aves Como no extrañarle Desde otro lugar El aplauso para el trío Frontera Y le pedimos permiso Venga la compañera De seguridad Tenemos un niño Extraviado Más bien Tenemos a los padres Extraviados Por favor En aquella zona En la zona Norte De este lugar En la zona De los stands Del patio de comidas Dice que lo encontraron Hace un momento Así que recordámosle A los chicos No pierdan más A sus padres El padre de este niñito Bueno No le dijo su nombre No Bien Tiene una camisa azul Bueno Ahí viene mamá Ya no se perdió La mamá no se perdió Así que la encontramos Gracias trío Frontera Por haberlos interrumpido Sigan ustedes Con este escenario Maravilloso Se hace embaracar Los escuelos purajen Está mando lo que veis Los escuelos de llorar Así que viene a topar Vete y se gusta la ya Dos azayos en una raya Vete y blanca porán Porque fijare bojí A esa Y su fe se queme Que no se pese A esta vez Nemái delante Cosé Appai fijare Vete A esa Que te Que te Se corazón Se llope A esa Se sentí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!